¿Qué tal? Buenos días una vez más. Aquí nos encontramos como todos los lunes aquí a las 9 de la mañana listos para tener una buena conversación y pues platicar de cosas muy interesantes a quien quiero aprender en este tema de turismo. Y pues hoy les damos la bienvenida con el tema que vamos a hablar de cómo generar certidumbre al turista a partir del Big Data. Esa palabra mágica que ha estado sonando por mucho tiempo y que pues ahora nos da luz a cosas muy interesantes. Y pues el día de hoy tenemos a nuestros consejeros, a bienvenida Lourdes Vero, presidenta de Alquimia, Eduardo Chahillo en el tema de turismo de reuniones, Bettina Benítez en el tema de esfera turística y pues con una amplia experiencia en lo que son pueblos mágicos. Guillermo Omen con una experiencia tremenda en temas internacionales, Timón Golbar en el tema de biotecnología, Héctor Ceja pues hablarnos también sobre temas de arquitectura y diseño y toda la parte de infraestructura en turismo, al igual que Felipe Ortiz que es nuestro especialista en todo el tema de infraestructura. Y hoy se disculpa de no estar con nosotros, Juan Manuel Cancino, que es nuestro experto en tecnología. Y esta reunión la vamos a llevar hoy nuestro consejero anfitrión, que es José Luis Medina Aguiar, que fue senador de la República Mexicana, fundador de Decide y con una alta experiencia en temas financieros y económicos y con visión hacia el mercado, hacia el tema de políticas públicas. Y pues como todos los lunes, aquí le dejo la palabra a Gerardo Corona para empezar a darnos el contexto de este programa y pues agradecerle a nuestra audiencia pues toda esta participación. Adelante Gerardo. Sí, buenos días, buenos días a todos, querido Jorge, queridos colegas, este, y a todos los que hoy se, ya se está haciendo costumbre conectarse con nosotros para repensar, reflexionar y trabajar en torno a este maravilloso mundo que es el turismo y todo lo que él implica transversalmente, querido Jorge. Que seis meses hoy estamos cumpliendo, lo comentábamos entre nosotros, seis meses de esta aventura y hemos, en estos seis meses, semana a semana, aprendiendo, hemos estado aprendiendo cada día más de temas vinculados al turismo y sus implicaciones. Y cada día más podemos confirmar lo importante que este, es este sector transversal como un gran tractor del desarrollo económico de nuestros países, de nuestras regiones y de nuestro mundo. Este, un tema importantísimo hoy, querido Jorge, este, el tema de, del Big Data, temas en donde la información hoy más que nunca es fundamental. Vivimos en incertidumbre. Esto, esto es lo que nos ha pasado, nos ha llevado a un kilómetro cero, pero con incertidumbre al futuro. Y si nos miden, si nos miden en términos económicos de cómo ha venido pegando el arrastre, ¿no? Decía la OCDE recientemente, las caídas tan impresionantes que va a tener países en, 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 en términos de impacto al Producto Interno Bruto. Y, de manera impresionante, China, que es el que, donde se generó la problemática, pasa de tener, este, una caída posible de, a, a llevar al 1.8 del Producto Interno Bruto para este 2000. Es decir, no hay caída y una recuperación del 8 para 2021. No todos tenemos esa, esa, este, buena situación. Nuestro país se prevé la caída del 10% y un regreso del 3% del PIB, lo que seguramente nos llevará muchos años llevarlo a cabo. Y decíamos que este mundo estamos en incertidumbre, incertidumbre epidemiológica, donde no sabemos del control de la pandemia, cuándo es el proceso de apertura, si hay regreso. España ya nos está anticipando lo que está sucediendo en, en, en nuevas olas de contagios. Entonces, ¿cuándo está la vacuna y el tratamiento? Aquí Simón nos decía, tenemos incertidumbre financiera, los flujos, los flujos al interior de las corporaciones y en los países no están dando para poder llevar el largo plazo. La incertidumbre económica, ¿no? ¿Cómo se viene y potenciar? ¿Cuándo serán los tiempos de recuperación? ¿Cuántos años nos llevará a regresar a una época pre-COVID? Y una incertidumbre geopolítica con una serie de cambios en el modelo de poder en el mundo de, de los modelos que se están dando en regiones, protestas sociales, etcétera, que estamos viviendo. No, no cabe duda que tenemos que poner los pies en la tierra y trabajar en la data. Y hoy vamos a tener un programa muy importante en donde expertos nos hablarán de este tema, de cómo el Big Data nos servirá para ir trabajando y pisando fuerte en el camino de regreso. Y con esta información le dejo la, 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 la nota y el, y la, el liderazgo de la reunión a José Luis. José Luis adelante y espero sea, seguramente será un gran programa el día de hoy. Gracias, Gerardo, eres muy amable. Pues me da mucho gusto darle la bienvenida a Mariano González, a Bruno Ramón Maza y a Pedro Gil, que seguramente nos van a ilustrar en esto. Mariano es un experto en estos temas de muchos años, nos acompaña desde Chile, sí, participa en una empresa que se llama Analytics 10 o Analytics 10, como le quieran llamar. Yo creo que la característica de Mariano en este caso es su experiencia en establecer vínculos entre estas transformaciones tecnológicas y las necesidades de las empresas y gobiernos. Eso es algo que a nivel de consultores tenemos que trabajar siempre en función de qué es lo que necesitan nuestros clientes y cómo vincularlos con los últimos desarrollos. Creo que esa sería la característica de Mariano y lo que su empresa busca hacer con una extensión en toda América Latina, por cierto, y otros lados del mundo. Bruno tiene una amplísima experiencia en México. Yo creo que tiene más de 30 años de trabajar en el sector de telecomunicaciones. Es característico de él ser responsable por el lanzamiento y operación de los primeros satélites de México, no es cualquier cosa. Además de trabajar en promociones legislativas, creo de la mayor importancia. Y este vínculo, volvemos a lo mismo entre las transformaciones tecnológicas y de las tecnologías de información y las grandes empresas e instituciones gubernamentales. Es la misma experiencia Pedro Gil también. Creo que los tres nos van a hacer el gran favor de explicarnos muchos de los temas que nos intrigan. Bueno, ahorita con todo lo que mencionaba Gerardo, me recordaba una definición del origen de estrés, que es demasiado información, demasiado rápido. Eso es casi lo que siempre te genera el estrés. Y Big Data de alguna manera ayuda a procesar todo ese cúmulo de información y a vincularlo con temas específicos, ya sea de empresa o de gobierno, o de ambos. Ahora, para el tema de turismo, ha habido en los últimos años mucho desarrollo que nos platicarán en estos momentos por adelante. Y casi siempre este tema de Big Data parece asociarse con las grandes tecnologías o cosas de hasta medias oscuras, ¿no? Cuando en realidad es un proceso de clarificación de toda esa información que se genera en este momento. Basta decir que estamos duplicando la información en el mundo en cinco años, lo que antes llevaba siglos. Entonces, yo le voy a pedir primero a Mariano que nos haga el favor de darnos algunos comentarios introductorios, su visión de las cosas. Y luego, pues Bruno, Pedro, y que todos en este ánimo que siempre tenemos en este grupo, pues les abordemos con preguntas, inquietudes, comentarios, dudas, ¿no? A ver, Mariano, darnos el favor. Bueno, gracias por la introducción. No sé si me merezco tantos galardones, así que te lo agradezco mucho. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Siempre es paradojal, y está muy de moda hablar de esto, del famoso concepto del Big Data. Y es interesante cuando tú entras y dices, mientras más información, más estrés, ¿no? A veces me acuerdo, yo cuando niño leía mucho los libros de Isaac Asimov, y hoy día se me están haciendo cada vez más. En algún momento cuando adolescentes fueron una pesadilla, y ahora ya son más bien un sueño que estás muy cercano. Entonces, claro, todo este mundo del Big Data, tú dices, se está doblando la cantidad de información en el planeta. Yo creo que esto de la pandemia ha acelerado dramáticamente el proceso de que las instituciones, los gobiernos, los ayuntamientos, los estados y las empresas grandes estén pasándose a entender todo con datos, ¿no? Ahora, ¿qué se hace con los datos? Se habla de data, se habla de datos, se habla de información, etcétera. Yo haría una gran diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Todo esto parte, apareció en Netflix una serie muy interesante del Challenger, de los viajes aeroespaciales, y lo que me ha llamado mucho la atención es que de lo que más hablan subliminalmente ahí en la serie es de datos. Cada vez que volvían los cohetes de despegue, sacaban cientos de miles de datos del comportamiento estructural de los cohetes para entender cómo mejorar. No dejan de hablar de datos, ya estaban en eso en los 80, ¿no? Bueno, con la automatización de ciertos procesos, con unir al CRM, con unir tu sistema, están ya pasando de lo cuantitativo a lo cualitativo. De ahí es bueno entender ciertas escalas. Hay empresas que están en el mundo del BI, del Business Intelligence, en ordenar, en estructurar datos y en ver muy bien lo que pasó. Hay otras empresas que ya avanzaron hacia la analítica y a las predicciones y quieren entender muy bien lo que más o menos va a pasar. Está el antes, está el ahora y está el futuro. Hay otras que ya están pasándose al Machine Learning, a la automatización de procesos, el RPA y todo eso, y de ver cómo van a mantener varios modelos automatizados corriendo con un robot que entre en otro robot, que está revisando la performance de uno y del otro. Y por otro lado está, y con esto termino esto, para entrar a lo que nos interesa, y por el otro lado ya está la inteligencia artificial, en donde yo, en vez de estar estructurando datos, recabando datos y teniendo una batería de gente, o una batería de millennials, como decimos nosotros los viejos amargados, una batería de millennials, recabando datos, uniéndolos, estructurándolos, las herramientas de inteligencia artificial y vida son capaces de ir a buscar texto, como en este caso que vamos a ver ahora, estructurar esa data, ordenarla, para que uno en vez de gastar el 80 o el 90% del tiempo en entender ese universo cuantitativo, la herramienta solo arma el universo cualitativo, y yo gasto casi todo el tiempo en tomar decisiones. Y es más o menos desde ahí que quiero partir la conversación hacia lo del turismo, por ejemplo. ¿Quieren que les presente? ¿Les presento? Adelante. Por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, como comentábamos en la introducción, nosotros somos una empresa de analítica, hace unos años vimos que el mundo iba hacia los datos, entonces empezamos a gastar tiempo, a gastar tiempo, y sobre todo a certificarnos en las tecnologías que venían, tanto en software específicos de analítica, de business intelligence, o el famoso BI y la analítica, hacia las plataformas de la nube, ¿no? Hoy día tenemos sucursales en México, en Brasil, en Chile y en Holanda, y desde ahí estamos trabajando con un montón de tecnologías que tienen que ver, como les decía, con analítica, con almacenaje en la nube, con capas intermedias, etc. Y tenemos hoy día partnership con todas estas, que casi todas están en la punta del cuadrante Gartner, y la verdad es que gastamos mucho tiempo en certificarnos, ha sido un proceso de aprendizaje muy fuerte, y yo diría que hoy día la informática está entrando en una etapa casi académica, la ciencia humanista y los matemáticos y los ingenieros están en una comunión bastante insólita, pero me hace mucho sentido para lo que está pasando hoy día en el mundo. Entonces hoy día yo les quiero hablar de CityBits. CityBits es una plataforma de origen español, es un software que se lanzó cuando fue el conflicto de la Generalitat en España, cuando vino esta como insurrección de los catalanes, que acuérdense que terminó con su líder preso. Y la gente de CityBits se acercó al gobierno español y le dijo, mira, tenemos un algoritmo, tenemos una inteligencia artificial basada en algoritmos de NLP, que significa Natural Language Processing, donde los españoles son muy fuertes. Después podemos entender culturalmente eso por qué no. Y le hicieron al gobierno un desarrollo en conjunto en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de España y lanzaron el software. Y lo que hicieron con el software fue ayudarle al gobierno a entender qué opinaba la sociedad a través de las redes sociales. Los españoles son muy activos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Entonces lo que hace el software es ir a recolectar una gran cantidad de información a las redes sociales. En este caso, puede ir a buscar archivos o fuentes de texto. Solo trabaja con texto a otros lugares, en otros idiomas o en algunos dialectos. Recabar esa data y georreferenciármela y ponerme las tendencias de esas... georreferenciarme esas tendencias que yo le pedí que fuera a buscar. Vamos a ver un par de casos prácticos muy interesantes y les voy a explicar rápido dónde está CityBits hoy día. CityBits es una plataforma que está premiada hoy día por World Summit Awards de Naciones Unidas. Trabajamos estrechamente con la Comisión Europea. Hemos hecho proyectos con Telefónica en Alemania, con los cinco más grandes de España. Somos socios del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos un proyecto hoy día con ellos en Latinoamérica, de México hasta la Patagonia, en el contexto del COVID, porque el banco quería entender qué estaba pasando en la sociedad, qué estaba diciendo en la calle, a través de las redes, para entender cómo desarrollar mejor sus políticas públicas en crédito, en desarrollo social, y así asesorar a los bancos y a los estados de Latinoamérica. Bueno, hoy día ya sabemos que tiene un presidente gringo de origen cubano, así que eso es todo un cambio de paradigma interesante que veremos cómo se desarrolla. ¿Qué es lo que hace CityBits? CityBits recopila una enorme cantidad de texto, gigantesca, siempre formato de texto, ya sea de redes sociales como Facebook o Twitter, en este caso, cómo también puedo ir a buscar a, si yo quiero que vaya y me busque, el paper de economía de Harvard cada 15 días y me lo traiga y me cruce los datos, puedo hacerlo, puedo ir a buscar publicaciones del Universal, del Economista, o de cualquier medio escrito que a mí me parezca que es crucial para mi operación. Una vez que recopila toda esa data que está desestructurada, me la estructura y la mete a la máquina, a los análisis de inteligencia artificial, utilizando estos patrones de procesamiento de lenguaje natural, que alimentan su machine learning, su máquina que aprende, y a su vez realimenta la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa después de eso? Me entrega las respuestas. Las respuestas son temas que yo plantee en la herramienta, como por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo estuvo el servicio en Interjet desde Nayarit? ¿Cómo estuvo la cadena hotelera de Vallarta? ¿Cómo me atendieron en tal casino? Puedo buscar cualquier tema, por ejemplo, relacionado a turismo, por ejemplo, relacionado a seguridad ciudadana, por ejemplo, relacionado a qué opino del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Aquí están los insights, los nueve features más importantes de CityBits, voy a mencionar algunos. El primero es que me puedo generar alertas en tiempo real. Yo puedo tener en un dashboard, por ejemplo, 10 o 12 temas que me importen, pero puedo poner que 4 o 5 de ellos configuran, por ejemplo, el medidor de dignidad, el medidor de servicio, el medidor de precisión en los vuelos, el medidor de calidad en el servicio hotelero, etcétera, etcétera. Son conceptos que se incluyan con 1, 2 o 3 temas a veces. Y me puede estar generando en tiempo real esas alertas y decirme, mira, en tal lugar de la nación, o en tal lugar del mundo, está creciendo este indicador y estoy proyectando que en una semana más va a crecer tanto. Ya se ha anticipado el New York Times 10 o 14 días en algunos proyectos con el BID, que ya algo les mostraré. No tiene límites de idioma, es agnóstica de idioma. Hoy día habla todos los idiomas y la herramienta se está autoentrenando siempre. De hecho, tenemos proyectos en dialecto Chen en África por temas del BID. Representatividad. ¿Qué quiere decir la representatividad? Hay un estudio, hay varios estudios que dicen que entre el 65 y el 74% de las opiniones en Twitter, en Facebook, en Instagram son de hombres. Yo lo que puedo hacer con la herramienta es decirle que seleccione mitad y mitad para que equipare las opiniones entre mujeres y hombres. Puede ser por género, puede ser por edad, puede ser por grupos etarios de consumo, etc. ¿Ok? Representatividad. Indicadores guía. Los indicadores guía son señales que se van a anticipar a los métodos tradicionales de estadística o de predicciones de herramientas analíticas con la inteligencia artificial, que tiene que ver un poco con lo que les decía, que cuando yo voy a buscar ciertos temas, la herramienta va a entender un montón de datos periféricos a esos temas. Si yo tengo una pelea con un amigo, hay ciertas señales que me van indicando que vamos a pelear porque nos conocemos hace tiempo. Y sé que viene una pelea. En la herramienta pasa algo similar. Cuando ve que un tema está creciendo, hay temas de texto periférico a ese tema que van indicando que va a crecer el tema. Por georeferencia, por dialéctica, por forma, por arquitectura, por estructura, etc. Y así va a ser indicador y nos va a avisar previamente qué va a pasar. Aquí donde dice geolocalización, puedo geolocalizar ese texto por países, por estados, por colonias, etc. Ok. Easy in, easy out. Eso quiere decir que toda esa data desestructurada que yo mandé a buscar la herramienta en términos de texto, la tomo, la toma de la herramienta, me la deja en los datasets ordenada y cuando yo veo en el dashboard que les voy a mostrar los temas, puedo sacarla y llevarla a una herramienta de Business Intelligence a mi empresa, a mi compañía, a mi institución, a mi ONG, a mi gobierno, lo que sea, y la puedo ver en otro lugar. Es agnóstica. No estoy obligado a verla aquí. Estructura la data y me la puedo llevar y verla en cualquier sabor, en cualquier lugar. Ok. Esos son los insights más interesantes así agrosamente. Vamos a hablar de unos casos de éxito rápido y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Si alguien quiere decirme algo entre medio, adelante. Este fue un proyecto que se está haciendo con el BID, que les comenté un poco de qué se trataba. Y lo que querían ellos era escuchar a la ciudadanía en base a 13 temas. Ok. Si yo quiero tener en tiempo real una idea de cómo está cambiando las redes sociales en términos de tendencia, tendría que tener una batería de gente, como les dije, tipeando con aplicaciones y tratando de integrar esa información en tiempo real. La verdad es imposible. Una vez que entendí la tendencia, ya cambió. Es muy difícil. Y la herramienta lo está haciendo en tiempo real. Ok. Después les puedo mirar un poco esa ingeniería de cómo funciona. Entonces, lo que quería hacer el BID, el BID lanzó el Firelight, que es una alianza entre los sectores públicos y privados, junto con la sociedad civil, para asegurar la aplicación responsable de la inteligencia artificial en América Latina, que es un temón legislativo que en algún momento se nos va a venir. Hay un tema muy interesante que todavía no está... Y yo creo que cuando vengan las campañas políticas, en algún momento algún político va a salir con el tema, porque es muy profundo. Pero seguramente... Bueno, ya saben. Lo que les quiero mostrar ahora rápido es el dashboard en tiempo real que tenemos con respecto a este proyecto del BID. ¿Se ve? ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Sí, adelante. Bueno. Acá hay un dashboard... Es una herramienta en vivo, ya está funcionando tal cual. Esto está público. Ustedes lo pueden ver. Esta herramienta, si yo clico aquí, puedo cambiarle el idioma por tema de representatividad, ¿no? Puedo ponerlo en inglés, puedo ponerlo en portugués y puedo ponerlo en español. ¿Vale? Lo vamos a dejar en español. Entonces aquí me está mostrando desde México hasta la Patagonia estos 13 temas que para el BID eran fundamentales. ¿Ok? Medidas de crisis. Yo cada vez que voy clicando me va cambiando el colorcito y me va mostrando cómo está el mapa con respecto a esos temas. Esto está hecho basado en Facebook y en Twitter. ¿Ok? Economía de hogares, economía de empresas, futuro del trabajo. Mira a quién le importó más futuro el trabajo. México, Chile y, oh, República Dominicana. Personas en vulnerabilidad, etcétera. Miren qué interesante. Le interesó a Guyana, a los demás, no nos interesó tanto. Y así. Y yo puedo ver estos temas. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, voy a pararme en salud mental. Al país que más le importó salud mental. Vamos a uno que sea más crítico para México, a ver. A ver, vamos a economía de hogares, que no fue tanto. Economía de hogares, por ejemplo, aquí me está mostrando, me voy a echar negro al tiro Uruguay que es el país que más le importó economía de hogares. Y me está mostrando que de un total de 15.200 opiniones aproximadamente sobre economía es el 37% del total de Latinoamérica. Si yo clico en Uruguay, me va a mandar acá abajo y me va a mostrar los 13 temas rankeados en Uruguay. Me está mostrando que economía de hogares es cantidad de opiniones por día. Es un tema que se alejó bastante del resto. Los otros 12 temas están acumulados aquí abajo. Si yo voy a seguridad alimentaria que es el segundo tema, me está mostrando cómo se comportó seguridad alimentaria. pero sigamos en economía de hogares. Bueno, lo mismo con los demás temas, pero sigamos en economía de hogares. Y acá abajo, este es un ejemplo, el BID lo quiere configurado de esta manera. Esto se puede hacer de mil sabores. Y aquí me está mostrando de seguridad de economía de hogares las tres frases de Twitter que tuvieron más alcances, más reacciones y más comentarios con respecto a este tema en Uruguay. ¿Ok? Procesó todo ese millonaje de texto y me lo puso aquí en peras y manzanas. si yo fuera por ejemplo a México y le preguntara ¿qué pasa con la seguridad? ¿qué pasa con las medidas de crisis? ¿o qué pasa con medidas de crisis? Ahí me manda a México y me está diciendo que medidas de crisis es el cuarto tema en el ranking de México. El tema más importante para ustedes fue seguridad sanitaria. Ese es el tema que más les pegó a ustedes el que más alcance tuvo en las redes y aquí me está mostrando que estuvo en una meseta tranquila y que tuvo un pique el 10 bajó el 12 y otro pique el 13. Seguramente si revisamos las noticias vamos a encontrar algún anuncio del gobierno o algún número del Ministerio de Salud o algo que pegó. Y acá abajo me está mostrando lo mismo las tres frases que tuvieron más reacciones más alcance y más impacto en Twitter en México con respecto a medidas de crisis. Perdón seguridad sanitaria. Ese es un ejemplo es un dashboard muy simple de cómo funciona la herramienta. Si yo la quisiera complementar aquí podría tener frases de varios tipos de varias redes podría tener esto clicar México y podría irme a los estados etcétera etcétera etcétera. ¿Vale? Volvamos a la presentación. Se puede hacer tan granular como lo necesites puedes incluso granular por país por ciudad por estado por colonia por colonia no puedes hacer de ese tipo Sí Acá hay otro que tiene voy a pasar de esto rápido y voy al turismo Acá hay otro interesante que tiene que ver con un municipio que se llama Milton Keynes que querían entender una escucha ciudadana es una ciudad que está en Londres ¿Quieres decir algo? Perdón No, pensé que alguien quería hacer algo Vale y lo que querían perdón y lo que querían ver en Milton Keynes es que le preocupaba a la gente esto lo hizo cerca del invierno y vieron que la gente lo que más le preocupaba eran los indigentes que dormían abajo de los puentes que se morían de frío entonces hicieron un mapa georreferenciado de dónde estaban esos indigentes durmiendo y el ayuntamiento los salvó y aunque pareciera ser algo muy complejo tiene un alto impacto político ¿Ok? Ahora como lo que nos junta es lo del turismo yo les quiero mostrar algo que tengo acá Acá hay un caso que tiene que ver con turismo Andorra que es un centro de esquí quería descubrir quería categorizar y sintetizar todas las opiniones de la ciudadanía en torno a su marca a la marca Andorra y a las estaciones de esquí como Barlow o Grand Valley ¿Ok? Necesitan información práctica voy a leer tal cual lo que dice el texto que está súper académico va a quedar a su disposición si lo quieren después de la presentación y quería mejorar su estrategia para la temporada de esquí cuál era su principal ingreso al año sin eso la verdad que no cobran entonces quería entender qué percepción tenía la gente de Andorra qué tipo de eventos o actividades turísticas tienen más y menos impacto y empezaron así a descubrir temas periféricos mira lo que descubrieron descubrieron que Andorra estaba relacionada a un tema negativo como la corrupción todo esto es con escucha de redes sociales pero su atracción turística más importante el esquí estaba posicionada como la actividad turística principal en el país y las estaciones de esquí las paralelas son cunas de competencias internacionales de alto nivel de esquí que se comparaban con Andorra entonces Andorra hizo una campaña comunicacional hablando solo de esquí lanzaron medidas de cómo solucionar la corrupción y se potenciaron en lo del esquí eso lo hicieron solo escuchando redes sociales solo procesando texto solo procesando texto por supuesto que subieron los números y todo y después vamos a ver unos reportes con respecto al número después hay otro tema de Irlanda que querían entender un poco cómo funcionaba lo de Cork y el gobierno necesitaba conocer en tiempo real durante el proceso de la temporada turística no antes cómo estaba opinando la gente y los visitantes las principales atracciones de la ciudad y se descubrió que la mayoría de los sentimientos positivos y negativos estaban relacionados con el aeropuerto el aeropuerto le estaba estaba marcando la experiencia de llegada y de salida de la gente mucho más que lo que la misma ciudad les estaba entregando descubrieron que el problema con las aerolíneas y la gestión del aeropuerto era mucho más compleja y más crítica para el proceso de la experiencia turística que la misma vivencia en las atracciones turísticas de la ciudad eso también se descubrió solo procesando texto acá tengo otro acá les quiero mostrar este estos son dos dashboards en donde está mostrándose cómo funciona la herramienta ok me está mostrando países me está mostrando algunos temas aquí economía restricciones de viaje eventos etcétera y acá hay un ejemplo corto de cómo funciona la herramienta por ejemplo ahí yo voy a tipo de turismo y quiero por ejemplo adventure turismo y segmento por turismo aventura y aplico el filtro y ya me está mostrando las gráficas de turismo aventura de cómo se comporta de junio a junio si yo quisiera podría sacar un extracto y podría ver y podría ver el benchmark correspondiente a ese filtro y ahí me está mostrando cómo se prioriza el turismo qué es lo que está opinando la gente en un montón de temas este también lo voy a dejar para que lo vean en detalle ustedes ok pero todo esto lo que quiero que sepan es que está basado en ir a buscar enormes cantidades de texto a las redes sociales entonces lo que les quiero decir es que la inteligencia artificial aquí nos está diciendo cómo se está comportando la gente en su experiencia de turismo qué es lo que le afecta cuáles son los datos periféricos a esa afectación y también puedo hacer una predicción para entender cómo voy a estructurar mis campañas de marketing antes de que venga la temporada entendiendo cuáles son las sensibilidades de la gente no por intuición no por sensación no con bólatas cristales con datos con ciencia ok muchas gracias muchas gracias me era muy muy interesante el material puede quedar disponible después y si hay preguntas aquí estoy adelante muchas gracias perdón me gustaría nada más puntualizar algunos temas o algunos conceptos que comentó Mariano que creo que son bastante importantes que nos gustaría dejarlo con ustedes que es la inteligencia artificial nos está ayudando anticiparnos a las necesidades a entender lo que está pasando en tiempo real y poder anticiparnos a esas situaciones que en un momento nos van a ayudar a tener una mejor escucha a entender qué es lo que está pasando con el turista o con la sociedad el poder entender cuál es lo que está qué es lo que está buscando o hacia dónde está dirigiendo el turista o la gente qué es lo que está esperando y cuáles son sus reacciones en el momento que están viviendo esas experiencias también nos ayuda a entender qué es lo que está viviendo en ese momento el turista o las personas captarlo y poder reaccionar a todo ese tipo de acciones o a todo ese tipo de inquietudes que está teniendo el turista y de esa forma poder mejorar el impacto que tenga el turista y la otra parte que es importante es que es un modo de escucha activo que vamos a tener durante el proceso que está la gente viviendo experiencias cualquier tipo de experiencia tenemos el escucha activo es el escucha en el momento en el que puede la gente cuando viaja a lo mejor es cuando mejor puede opinar o mejores conceptos o mejores recomendaciones puede tener que esté viviendo una experiencia que le esté gustando o que no le guste y en ese momento le está expresando en ese momento se va a captar y puedes reaccionar a todas esas actividades a toda esa información que es lo importante de CityBeats que te puede integrar toda la información algo que es un poco específico CityBeats lo que nos está recomendando es lo que te recomienda es que tengamos por lo menos 10.000 10.000 documentos a los que se tienen que estar analizando entonces normalmente CityBeats analiza entre 10.000 y 100.000 documentos o comunicaciones que se están dando activamente para poder tener una respuesta asertiva una respuesta que realmente esté representando lo que está la inquietud que tiene el público la gente que está comunicándose entonces la inteligencia que tiene el sistema realmente tiene que tener mucha información aprende de esa información y sobre ese aprendizaje empieza a arrojar todos los datos que nos pueden dar el conocimiento de qué es lo que está pasando con la gente en esos momentos y eso es algo que hoy en día nos estamos moviendo hacia esa inteligencia artificial como decían hace unos momentos pero ya lo tenemos hoy ya está presente hoy ya se puede accesar y podemos lograr el análisis y las conclusiones de esa información que es lo que nos da una ventaja y poder tener información para poder reaccionar ¿no? Les propongo a todos que escuchemos a Pedro sus comentarios y luego voy a ir dándole la palabra a algunos consejeros con algunos comentarios míos entre medio ¿te parece? Pedro, ayúdanos Estás en mute, Pedro Listo Complementando un poquito más nuestra experiencia siempre ha sido en la analítica de datos ¿cómo ayudamos a las empresas a manejar esta gran cantidad de volúmenes de datos? Todos procesan datos y ya hay muchos sistemas para que tú puedas almacenar datos ver datos pero muchas empresas no saben cómo organizarlo la parte importante es que nosotros les ayudemos a la empresa a poder analizar el dato por ejemplo los hoteles saben perfectamente cómo atender al cliente las líneas aéreas cómo transportar al turismo de un lado a otro hay empresas como nosotros que les ayudamos a las empresas a que entiendan el dato es panadero a tus zapatos en fin y esa es la parte importante porque si tú generas en el número de cantidad si no lo sabes procesar no le vas a sacar el provecho de toda esa información si tú procesas datos mal al final del día vas a tener mala información y vas a tomar malas decisiones entonces es súper súper importante que se apoyen con empresas que conocen este tipo de herramientas y les pueden ayudar mucho a tomar mejores decisiones yo creo que una de las cosas que más se requiere aprender por así que como tema común de todos nosotros es la interpretación de la información pero también la consistencia no podemos de repente trabajar sobre una base y luego dejarla en México hemos tenido experiencias de ese tipo y creo que conviene reflexionar en cómo nos han impactado yo sé que en este caso por ejemplo Lourdes tiene experiencia por así decirlo con respecto a la manera en que se pueden utilizar este tipo de herramientas en el turismo ¿no? Lourdes ¿cómo ves? Bueno pues es que yo veo ahora sí que una literal mina de datos es un universo de oportunidades porque sí en verdad que hay muchas empresas en México que caen también dentro del sector turismo o que impactan al sector turismo que podrían hacer mejor uso como bien decía Pedro no solamente de tener datos sino de cómo usarlos ¿no? cuando estaba yo en el consejo que tuve la oportunidad quisimos realmente adentrarnos a eso porque justo empezábamos con el tema de una administración en Estados Unidos que no era pues muy generosa en el sentido de percepción para México y lo que sí logramos hacer empezamos a hacer es que gracias a una pues a todo este tipo de el uso de este tipo de plataformas por ejemplo para Norteamérica identificamos con nombre y apellido y ahí sí quisiera entrar en temas de qué tanto se puede hacer sin invadir el tema de las leyes y la privacidad pero sí logramos tener con nombre y apellido me refiero a quienes podemos abordar por ejemplo en Estados Unidos y Canadá para incrementar nuestro turismo una forma de un marketing y una comunicación dirigida de 14 millones de personas nuevas que no habían visitado México en vez de desgastarnos por ejemplo en hacer marketing a quienes realmente no vas a poder evangelizar ni vas a poder convertir en un momento tan radical en cuestión de percepción hacia México lo mismo hicimos luego para Europa la verdad que fue un comienzo pero sí fue cuando nos dimos cuenta de que inclusive ahora que tenemos tan pocos recursos o recursos muy limitados en temas de marketing de promoción es indispensable saber a quién te diriges es indispensable tener mucho más información en cuestión de pues del perfil y del comportamiento de los turistas actuales y potenciales realmente tener una antecedernos a las tendencias de ese comportamiento pero más aún cómo medimos el impacto cómo medimos el impacto del turismo que queremos de acuerdo a los objetivos que queremos buscar ahora pues me encantaría también adentrar en cuestión de cómo inclusive lograr abordar a traer a turistas más conscientes a nuestro país por ejemplo tener un turismo inteligente desde el punto de vista de oferta turística pero también de un comportamiento de acuerdo a lo que quisiéramos ahora consciente responsable y que nos lleve a realmente abordar temas del uso inteligente de la información para un comportamiento y un desempeño inteligente del sector turismo Sí, las experiencias que se han tenido a veces la discontinuidad en las capacidades es un problema en muchos sentidos como también además de la interpretación el ser críticos en el uso mismo de la información Simón tú tenías algo que decir al respecto Perdón, tenía que al mute Mucho gusto y muchas gracias por su presentación todo esto de Big Data Big Data es fascinante pero yo yo he tenido experiencia con Big Data desde hace mucho desde que formamos nuestra empresa hace 1980 en la identificación de de Forense de seres humanos se imaginarán la cantidad de datos que que teníamos que manejar mi problema con Big Data es la calidad del Data entonces es aquel concepto que muchas veces garbage in garbage out y que no tiene contexto muchas veces el Big Data no sabemos por qué la gente dice sí o dice no entonces por ejemplo les voy a dar un ejemplo específico lo que pasó y eso pasó con O.J. Simpson se acuerdan de O.J. Simpson entonces cuando el FBI analizó esto dijeron que que las probabilidades de que él mató a esta gente y que él es el sospechoso son uno en diez billones ni se dan cuenta de lo que están diciendo uno en diez billones no es posible eso quiere decir que ni él lo podía haber hecho no hay diez billones de personas en el planeta y todo esto es porque llevaron a un extremo el análisis que se les escapó ya no se dieron cuenta que que ya están en un área de ficción entonces yo mi pregunta específica es cómo califican ustedes los datos cómo saben que son datos confiables y cuál es el contexto de todo esto porque a veces la gente dice que no mucha gente miente y y los programas de inteligencia artificial no están preparados para calificar esto ellos no van a saber pero es un hecho que muchísima gente mienta sobre todo en las encuestas y big data políticos entonces no sé si ustedes han pensado cómo corregir cómo hacer correcciones o cuál es lo último en todo eso evitar caer en ese en ese pantano bueno gracias por tu pregunta la verdad es algo que yo creo que mucha gente se pregunta cómo evitar la mentira porque al final la máquina versus la subjetividad humana bueno yo creo que hay dos formas de verlo una forma anterior que es más binaria la del sí y el no por ejemplo que es como que se trabajaron los datos durante mucho tiempo y yo creo que hay otra forma que tiene que ver con lo que te digo ahora que son las tendencias lo más probable es que si yo voy y pregunto esto le gusta o no le gusta usted diga sí o no voy a encontrar un cierto resultado pero si si yo estoy generando una campaña pero si yo quiero ir a buscar frases y temas puedo ir a las redes sociales donde hay gente publicando espontáneamente no que está respondiendo una encuesta ¿no? estoy hablando de Citibus ¿ok? después voy a ir a la otra si yo voy a buscar gente que publica de manera espontánea el porcentaje de credibilidad es mucho mayor al que si yo genero una encuesta en donde van a ir a contestar el sí o el no o alguna justificación media y además de eso como comentaba Citibus va a buscar todos los temas periféricos a esos temas por ejemplo en el dashboard que hemos hecho que decía donde dice economía de hogares hay siete u ocho frases asociadas a ese concepto desde se me está acabando la comida hasta necesito un bono ¿no? se encapsulan varias frases con varios textos dentro de un solo concepto que podrían ser en este caso los indicadores medios ¿no? que es lo que indicaba ahora con respecto al garbage claro ahí hay un tema gigantesco cuando Pedro estaba hablando de que es muy importante lo de la analítica en las empresas hay un montón de empresas que creen que lo cuantitativo y quizás la pregunta un poco está un poco para allá es lo bueno pero cuando uno hace un estudio hay un hay algunas metodologías una de ellas muy famosas se llama Data Management Assessment más conocida como DAMA que se hace se implementa con una metodología que se llama Delta que es de un señor Davenport y el DAMA es una metodología que uno hace en las instituciones para investigar para investigar cuánto garbage hay en tu data porque hay gente que está usando data y el negocio se le está yendo para abajo o lo está optimizando lo menos entonces cuando uno hace ese estudio entienden qué madurez de datos está esa institución esa inteligencia o ese gobierno a ver si se responde tu pregunta o tu inquietud y una vez que se limpia ese garbage se define cuáles son los datos que sí le pegan a tu negocio y ahí hay una metodología que es el bottom in bottom out que es entrar y ver el negocio desde los datos y ver los datos desde el negocio ver las dos caras pero como un agente externo que no es dueño del negocio por lo general el dueño del negocio tiene aprehensiones afectivas aprehensiones financieras bueno y todo lo que ya sabemos entonces es súper importante hacer la limpieza del garbage volviendo a CityBits ¿cómo se hace si no conozco el negocio así que no quieres ir a estructurar data que está ahí desarmada en el mundo del texto de las redes sociales CityBits tiene cierto entrenamiento en la inteligencia artificial que ya está entendiendo que es un bot donde cuentas falsas administradas por bots hay una lucha ahí que ya se está avanzando en descubrir porque el garbage en este caso son los robots ¿no? es mucha cuenta falsa sin embargo se han hecho experimentos aparte de ir a buscar estos comentarios espontáneos de la gente donde hay menos mentiras se ponen algunos generadores de contenido algunos generadores de contenido como cuentas que publican información para que la gente opine sobre esas cuentas y por lo general esas opiniones sí son espontáneas así más o menos lo veo yo hoy día en el tema del big data pero sí hay un yo creo que si no está bien hecho hay una gran cantidad de garbage en donde uno puede gastar recursos innecesariamente bueno nomás para acabar perdón ¿qué están ustedes haciendo? ¿cómo ven ustedes el abuso de big data? bueno lo que ha sucedido últimamente ha habido varios escándalos con todo eso ¿no? van a seguir habiendo van a seguir habiendo y yo creo que la respuesta es legislación yo creo que la respuesta es legislación yo siempre quiero ser positivo y pensar positivo pero a mí me da la sensación de que a los gobiernos les convierte no legislar todavía o sea yo creo que las legislaciones van a venir después de los periodos electorales y así van a ir todo a poco vienen elecciones van a van a dilatar la legislación van a usar el big data lo que más puedan y una vez que salgan presidentes voy a legislar no sé me estoy imaginando pero es una legislación que va a ser muy lenta en mi opinión hasta que venga algún tipo de catombe es cosa de ver este documental de netflix que ya seguramente a mucha gente le despertó todos los pelos de la cabeza y vamos a ver qué pasa pero yo creo que hay un gran vacío en la legislación y lo interesante de citybeats es que tiene esta comunión con el banco interamericano de desarrollo y hicieron esta organización internacional como anticipándose un poco a la legislación entonces seguramente los gobiernos van a apoyarse en instituciones como ng o institutos de ciencia para entender cómo empezar a armar la arquitectura de estas legislaciones a la medida en que a ellos les convengan y ahí veremos debo decir mi querido Mariano que la legislación por lo regular habían sido legislador va después de la realidad por supuesto por supuesto pero hay un tema que en este caso en particular por el estilo me parece importantísimo de traer a colación que es la autorregulación porque es tal el dinamismo de la industria de análisis de datos que finalmente es muy difícil que la legislación esté actualizada por todo lo que lleva el proceso legislativo y la autorregulación la tecnología por eso no vamos a pensar en eso pero la autorregulación te permite a la industria misma sentar estándares incluso éticos la legislación no puede llevar perdón Bruno no ibas a decir algo por favor no no iba a comentar algo sobre lo que comentaban Mariano hace rato y que en relación a la pregunta de Simón también que es importante es CityBits no son encuestas o sea esa es la primera no estás no estás reaccionando a encuestas entonces es algo que nos está evitando a que sea manipulable en un momento dado o que esté influenciado son reacciones en redes sociales en información que se está publicando y que la gente lo hace espontáneamente es lo que se está extrayendo ahí el punto creo que como dices sí es importante ver la regulación qué tipo de información se extrae cómo se maneja esa información pero la información que se está trayendo del medio del mercado es información real o sea la gente está dando su opinión sobre algún tema o algún algún comentario que tiene sobre alguna situación eso es lo que está trayendo o cómo recupera la información CityVic y la otra parte que decíamos también que comentó Mariano y Pedro hace rato o sea la inteligencia que tiene la plataforma la plataforma va entendiendo el otro día estábamos platicando por ejemplo se ponen palabras semillas que cuchillo que decían bueno cuchillos puede ser cuchillo de cocina puede ser una una empresa o una tienda que está vendiendo cuchillos entonces en ese momento va a salir y va a tomar esa información el sistema inmediatamente identifica que esa es una 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 frase que está saliendo de una publicidad o de una venta de un cuchillo de una tienda no está de un concepto de un de una información que alguien está está poniendo me están amenazando con un cuchillo la plataforma tiene la inteligencia podemos decirle así que puede identificar qué tipo de frase la que se está poniendo no es nada más la palabra sino el el contexto en el que se está poniendo y es lo que le hace le hace la inteligencia a poder tomar reacciones si hablas de un cuchillo porque está muy barato y que te está ofreciendo Liverpool un cuchillo con descuento va a desechar esa información porque no está dentro del concepto del contexto en el que se está analizando la palabra cuchillo entonces también eso va a estar ayudando a que la veracidad de la información sea o esté dentro no es que no sea verá sino que esté dentro del concepto que estamos analizando y poder discriminar lo que hoy no nos o las frases o palabras o comentarios que no van dentro del tema que se está analizando que eso también forma parte de la inteligencia que va a tener que tiene la plataforma y que va a ir aprendiendo la plataforma una vez que empieza con un tema es una plataforma que va analizando durante días y meses y va aprendiendo y va discriminando todo lo que son los bots o todo lo que es manejado por algo no no este espontáneo o no comentario sobre el tema que se está analizando entonces sí hay que tener cuidado la gente aprovecha mucho estas situaciones para poder este meter o desviar un poco la la información y que se maneje información no correcta pero los sistemas también están aprendiendo entonces al principio a lo mejor comete un error pero la ciencia va a dar cuenta que esa información ya no es verídica y la va a desechar entonces empieza a integrar la serie de informaciones que realmente tienen que ver con un cuchillo y que ese cuchillo tiene que ver con una amenaza y que tiene que ver con un peligro o con un riesgo o sea empieza a entender todo lo que involucra alrededor de esa palabra y es lo que está captando entonces ayuda a la plataforma a poder a poder diferenciar y poder tomar decisiones qué información toma y qué información desecha sí pero entiendo todo eso pero hay que tomar en cuenta y yo no soy un experto como ustedes en esto pero hay que tomar en cuenta que Twitter la gente que escribe en Twitter se esconde detrás de un anonimato entonces es impredecible saber si tú no pones tu nombre detrás de esto no sabes si estás mintiendo o de veras es espontáneo precisamente porque es anónimo pero a mí me da un poco de inquietud cuando alguien no respalda lo que está diciendo las cosas que ponen en Twitter ves y dices bueno qué está pasando aquí entonces yo entiendo perfecto y creo que es una tecnología que está evolucionando todavía y se está perfeccionando pero hay que tener muchísimo cuidado cuentas es también de entender cómo se procesan las cosas casi siempre utilizar nada más este tipo de medios es limitativo el tener encuestas bien hechas al lado también ayuda mucho a las empresas y a los gobiernos a saber interpretar adecuadamente unas con otras ambas tienen problemas y cosas negativas definitivamente son instrumentos muy valiosos Lalo Chayó querrás participar Gracias José Luis la verdad es que apasionante todo lo que están diciendo me encanta el asunto y bueno yo quisiera preguntarles si no observan ya que ya tuvieron proyectos de turismo un poco rígida a la oferta es decir ok está toda esta información y los medios sociales también no solo son para tuitear sino también para escuchar el famoso social center y tomar decisiones como bien lo decía Mariano en principio pero yo siento como que estamos todavía demasiado comoditizados y la oferta todavía es muy mecánica y toda es igual y es masiva y entonces yo veo como mucha resistencia de los que ofrecen servicios para escuchar y adaptarse a eso que están escuchando entonces está padre que esté toda esta información pero ¿de qué sirve si los que toman la decisión siguen poniendo el mismo paquetito para toda la gente igual y no están personalizando la experiencia? por ejemplo en este tema también de la industria de reuniones el diseño de eventos tendría que estar basado en lo que estoy escuchando de los potenciales participantes en los eventos porque solo así la experiencia va a ser buena los directores de recursos humanos que hacen los viajes de incentivos por ejemplo también tendrían que estar escuchando bueno ¿qué tipo de destino va a hacer que yo motive mejor a mis empleados para que tengan un mejor desempeño después del viaje? y este pero tampoco lo siento así o sea siento como que no estamos escuchando entonces qué padre que esté todo esto pero cómo hacemos para que los tomados de decisiones de verdad levanten sus oídos y escuchen mejor a veces perdón bueno bueno comentar por favor yo creo que en ese sentido este es importante mostrarles la tecnología a la gente la tecnología es un aliado mucha gente ve la tecnología como un gasto este todos todos tienen sus departamentos de TI de de pero llega lo he visto muchísimos años llega el cuate de TI y le dice necesito no sé 100 mil dólares para un nuevo servidor porque ya no podemos almacenar información o para tal o cual o para los correos y nada más lo ven como un gasto la tecnología es un aliado de las de las empresas les ayuda a reducir gastos les ayuda a tener mejor comunicaciones les ayuden muchos en muchos rujos entonces yo empezaría por ahí si hay que si hay que este evangelizar a esta a estas personas a este tipo de de tomadores de decisiones este es bien difícil si porque este puede ser gente que ha estado muy acostumbrada a así es como ha funcionado en los últimos 40 años y así es como tiene que estar funcionando entonces les da a veces miedo tomar ese tipo de de riesgos entonces aunque esté la tecnología y ya está disponible para para todos pues el hacer esos cambios pues siempre hay un tipo de de resistencia yo lo veo mucho por ahí y también es una cuestión generacional y claro es una cuestión de que los los millennials a lo mejor entienden un poco más que los baby boomers transparente no creo que es un punto bien importante porque y lo vemos no este nosotros pues seguimos trabajando un poco a como fuimos entrenados o este hemos venido trabajando durante nuestra vida profesional y ahora los millennials traen un nuevo concepto en todos los sentidos entonces sí tenemos que vamos a decirnos modernizarnos en esas técnicas o tecnologías que nos van a dar información que antes no la teníamos disponible no no era algo que estuviera a la mano ahorita todos esos análisis y que en tiempo real te esté diciendo la información qué es lo que está pasando qué está pidiendo tus huéspedes en el hotel en ese momento van a estar escribiendo o en una convención de qué se está quejando a uno de los este la gente que está participando la convención se está quejando que porque no hay agua caliente no no sé cualquier detalle tú lo vas a poder captar y en ese momento vas a poder reaccionar ahora crece en eso o no creemos en eso entonces también es una es una adecuación que tenemos que hacer a lo que hoy nos está brindando la información entonces es 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 un es una mediación que tenemos que tener entre lo que estamos acostumbrados a hacer y lo que tenemos que cambiar porque nos está obligando el momento la situación y la tecnología este a cambiar no entonces esa información es la que está está disponible ahora es cosa nuestra de cómo la queremos utilizar no si si le hacemos caso o si no le hacemos caso o si podemos cómo se administra esa información que ya es una y es algo que vamos a empezar a trabajar nosotros vemos a los milenios cómo maneja la información es impresionante la cantidad de información que tienen hoy cómo la están administrando y cómo toman decisiones en base a esa a esa definición a veces no es la correcta a veces van a tener que aprender de esos de esas tomas de decisiones no correctas pero al final de cuentas lo que los está moviendo y los que ellos están creciendo y están yéndose más y más y más nos están pidiendo cada vez más y están y están moviendo una velocidad impresionante la oferta en el turismo hoy tú ves antes cómo la recibían eran cierta publicidad de cierta forma y ahora la reciben día a día están en el momento están recibiendo información y están reaccionando a esa información en el momento que la reciben entonces es un mundo que está cambiando y que tenemos que adecuarnos a este cambio no podemos quedarnos en donde estábamos porque nos va a ganar este el desarrollo es un mundo nuevo y raro Betina querías participar sí muchas gracias querido José Luis sin embargo pues tenemos todavía muchísimos retos yo soy una apasionada del Big Data una apasionada de la planeación apasionada quizá por mi formación financiera yo de formación soy abogada este con maestría en impuestos y siempre he sufrido he sufrido mucho en el tema del turismo con el tema de los números siempre la toma de decisiones es difícil si no tienes pues un un sistema como el que ustedes están presentando ahorita que te arroje exactamente qué es lo que tienes que escuchar para poder tomar las decisiones sobre todo tratamos el servidor público que tiene pues muy muy contados los centavos y no te puedes equivocar entonces en este sentido quiero hacer dos reflexiones y bueno dos comentarios para ver qué piensan ustedes primero pues vivimos en latinoamérica en mundos en varios mundos a la vez a veces dentro de los las propias ciudades seguimos teniendo pues muchos retos en materia de tecnología no a lo mejor porque no se quiere invertir sino porque pues todavía no existe la infraestructura en el caso de los pueblos emergentes como los pueblos mágicos pueblos con encanto destinos que tienen ganas de salir en el turismo pues todavía tenemos retos como de que pues no existen las condiciones para que se puedan hacer estos temas de vía internet y de escuchar qué es lo que está sucediendo el caso concreto de Puscolula que es un pueblo mágico ahorita en Oaxaca organizó el hermanamiento de los cinco pueblos mágicos de Oaxaca toda esta semana están dedicados a festejar que los cinco pueblos mágicos de Oaxaca se hermanaron sin embargo no tenían las condiciones de tecnología y a los ponentes nos pidieron que enviáramos con mucha anticipación los videos para que pues fueran vía video pues las pláticas de los festejos porque no se podían hacer el streaming ahí pregunta qué hacer o ir en forma indirecta qué es lo que está sucediendo en nuestros lugares me refiero pues a lo mejor en las grandes ciudades que se dice de los pueblos mágicos de Oaxaca esa sería la primera inquietud y de una vez hago la segunda porque sé que ya nos está comiendo el tiempo con esto tan padrísimo que nos están ustedes presentando yo me quedo con los ojos cuadrados ahorita que estaba escuchando lo de City Beats ustedes creen que exista oportunidad para que los países en el mundo y sobre todo bueno ya muy aterrizado en México se puede realizar una por ejemplo una consolidación de todos estos elementos de información y vaciarlos a lo mejor en una unidad inteligente que pues de alguna manera pueda concentrar todas las tendencias de lo que quieren los viajeros esas serían las dos inquietudes y muchas felicidades muy buenas muy buenas Betina Mariano vale bueno es muy interesante la pregunta fíjate Betina voy a hacer una pequeña intro cuando yo viví en México trabajé mucho con Cisco vale y con Cisco participamos en algunas licitaciones que era la de unir informáticamente todos los pueblos mágicos de México y era hacer el tema de Internet of Things de ponerle internet a los a los a las postes de la electricidad donde hay luz en la noche y lo que querían hacer era medir las IPs o sea los teléfonos que se conectaban al wifi gratuito de los pueblos y entender con esa IP si era extranjera si cuántos aeropuertos antes había estado y tomar esa data de navegación previa de todos los routers por donde se había cruzado esa IP porque lo que quería el Estado te estoy hablando de hace como 6 años lo que quería es esta obra entender cómo hacer inteligencia para poder atraer a ese público y hacer campañas internacionales y potenciar la marca México con el apéndice pueblo mágico sin duda que los pueblos mágicos son un gran tema en México al que le falta explotar ¿no? hay ahí un montón de fuentes de ingresos posibles de potencial de desarrollo etcétera yo creo que lo interesante hoy día es que ya no se necesita hacer un super plan de conectividad y invertir un dineral por parte del gobierno o de la empresa eso ya está las redes sociales son ese lugar todos casi todo el mundo anda con su teléfono casi todo el mundo tiene acceso a las redes sociales yo creo que se puede hacer un plan de escucha ciudadana en México e internacional para entender qué está opinando la gente de los pueblos mágicos quizás sería una buena iniciativa que el gobierno simplemente invirtiera un poco de dinero en social media y contratar gente y armar cuentas donde la gente pueda manifestar qué opina de su estadía en los pueblos la gente es muy buena para reclamar así que hay mucha fuente de información si tú pones en la calle yo soy sociólogo así que te voy a hablar un poco de eso si tú pones una caseta hasta en Luxemburgo una para reclamar y otra para decir cosas buenas te aseguro cuál es la que se va a llenar entonces es muy probable que si se generan contenidos o se genera una puerta para que vengan todos a tirar manzana o tomate se va a generar mucho contenido mucho contenido sin embargo haciendo el proceso de análisis de texto se puede sacar cierta inteligencia con respecto a cómo usar esa información lo ideal sería que alguna unidad encargada de esto tomar esos datos y aparte de verlos en un dashboard tuviera un data lake en la nube basado en alguna de las tecnologías como Snowflake por ejemplo que es una nueva que está muy fuerte que solo te cobra por el procesamiento y ahí tú puedes tener capas intermedias de cómo procesar eso y hacer automatizaciones de proceso una vez que llegan los datos en tiempo real tú puedes tener indicadores a nivel gobierno a nivel ONG a nivel empresas de turismo hotelera aeronáutica etcétera y entender los indicadores que a ti te pegan crítico y entender en tiempo real cómo reaccionar el ejemplo que dio Bruno es extraordinario o sea que yo en mi hotel puedo entender que los 200 ejecutivos de una conferencia están poniendo en Twitter el agua está tibia la Coca-Cola está caliente el aire está malo el gerente del hotel puede y en 5 minutos reacciona y deja de perder a esos clientes el impacto de la información en tiempo real es muy alto no sé si te queda claro lo de los pueblos mágicos si queréis que profundice un poco más queda clarísimo de hecho Gerardo ya también había hecho algunos esfuerzos muy importantes cuando fue subsecretario no sé si nos quieras compartir Gerardo 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 listo 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 el Big Data no me daba oye yo creo oye yo estoy escuchando escuchando de manera en modo escucha así como como para sacar la información como el data me estoy alimentando pero a ver obviamente el tema de inteligencia en función a buscar con inteligencia con con una con un programa muy claro te permitirá tener de regreso información que te ayude en el caso de pueblos mágicos y voy un poquito a comentar esto lo veníamos haciendo me parece que es una herramienta fundamental lo veníamos haciendo porque debemos recordar que el programa de pueblos mágicos es un programa de gestión de destino primero entonces al ser un programa de gestión de destino teníamos que darle una serie de elementos de cómo darle seguimiento uno nada más para su nombramiento sino para su permanencia y en el tema de la permanencia lo que buscábamos era tener los elementos que nos permitiera la toma de decisiones correctas e incorporamos dentro de la herramienta hay un muy buen trabajo de José Ángel Díaz de Rebolledo que era quienes teníamos al frente del programa de pueblos mágicos en la secretaría que de la subsecretaría que yo operaba y instalamos un sistema que nos permite nos permitía recoger minería de datos de qué estaba pensando las personas de los pueblos mágicos y entonces íbamos llevando en temas de limpieza que se hablaba en términos de promoción que se hablaba en términos de artesanía y sumaba al final de cuentas a la toma de decisiones para dejar la permanencia lamentablemente como siempre hemos dicho se rompió todo el sistema así como se rompió la inteligencia de negocio en el consejo de promoción turística porque no se le dio seguimiento así también se está rompiendo la inteligencia de cómo llevar un adecuado seguimiento en la gestión de los destinos de pueblos mágicos muy importante los pueblos mágicos porque te permite como ciudad poder operar un programa de esta naturaleza de manera ordenada ahí está el esfuerzo que se hizo para llevarlos a destinos inteligentes que Lourdes Lourdes ahí tenía siempre ha tenido una reflexión muy importante de cómo hacer turismo inteligente cómo llevar a este esquema pero el tema de destino inteligente que tequila es un destino inteligente tequila ha trabajado muy bien el pueblo mágico de tequila en tema de destino inteligente y cómo incorporar en beneficio del individuo todos estos elementos al ser una red una red los pueblos mágicos es un es un excelente lugar de poder operar las mejores prácticas al interior y si establecer medidas de de información que permita no nada más un tema de promoción turística sino también de cómo mejorar sus economías cómo trabajar en formalización cómo trabajar en bancarización en bancarización perdón entonces ese es un gran modelo pueblos mágicos para utilizar todas estas herramientas pero en la medida que haya inteligencia de negocio cuando hay inteligencia de negocio se permite mandarla mandar a buscar la minería de datos y sacar esa información para alinearla de mejor manera yo creo que ahí es un tema muy importante pueblos mágicos como un punto de referencia en el desarrollo de nuestras comunidades y como lo queríamos internacionalizar en el desarrollo de los países de América Latina yo solo quería agregar un pedacito se puede usar TripAdvisor como red social y sacar ese texto de ahí también se ha hecho en Europa eso y muy interesante lo de los pueblos mágicos los pueblos mágicos son un modelo de laboratorio a escala para hacer pruebas para multiplicar la escala mayor esa es la sensación que yo tengo siempre del pueblo mágico nada más un comentario imagínate Betina ahorita juntándolo con tu pregunta o sea tu cuestionamiento y lo de Gerardo lo que presentó ahorita Mariano del BID que en lugar que sean los países tú pones todos los pueblos mágicos pones todos los cuestionarios que ahorita decía Gerardo estaba hablando de diferentes temas y puede estar monitoreando día a día qué está pasando en cada uno de los pueblos mágicos qué es lo que les está llamando la atención al turista a la misma gente del pueblo mágico qué está faltando y lo tienes al día o sea el mismo concepto que presentó Mariano que hizo el BID para todos los países bueno todo lo que es América bueno todo lo que es México y Latinoamérica este el mismo concepto lo pones en un dashboard en el que te esté arrojando la información de lo que está opinando cada uno de los pueblos mágicos qué es lo cuáles son las inquietudes cuáles son las faltantes qué es lo que tanto el interno como el externo la gente que viene de visita y la otra es esa misma información puedes traerla de afuera entonces puedes integrar un conocimiento bien importante en cada uno y además individual no es pueblos mágicos de México sino es cada pueblo de cada pueblo mágico en donde esté en su situación la vas a poder atender específicamente a sus necesidades creo que eso puede ser una herramienta bien interesante aquí y el otro punto que decías la oportunidad de consolidarlo bueno ahí creo que es un trabajo de la sociedad algo que creo que ustedes vienen trabajando y vienen haciéndolo bastante bien consolidar todo este conocimiento de información de promoción de entender qué pasa en el turismo de México que es si no es el motor número uno de economía en México pues el segundo va a ser el segundo que realmente puede estar integrado y tener información para que la gente pueda reaccionar y estar activo sobre esa esa información bueno a lo mejor lo que necesitamos es presentarle al vida un proyecto para hacer un esquema como el que tiene para toda América Latina pero para los pueblos mágicos claro que es algo que tiene impacto correcto dentro de los pueblos mágicos por ejemplo San Miguel de Allende tienes turismo de romance que está en boom aventura ecológico lo puedes dividir por ese tipo de ramos como dices José Luis perdón ahí creo que puede ser un proyecto interesante o sea integrar un proyecto con el BID o con no sé ver buscar cómo podemos integrar un proyecto y trabajar para poder que los pueblos mágicos tengan esta información puedan tener esta integración de una plataforma que les esté diciendo qué está pasando o en qué está cada uno de los pueblos mágicos y con alto impacto social porque es el turismo que más importa que se reactive definitivamente pero tenemos un comentario que Jorge nos va a hacer el favor de dar por favor pues gracias José Luis y la verdad es que aquí te voy hilando precisamente sobre todas estas ideas yo veo aquí que hay un área de oportunidad que tenemos que voltear a ver en este mundo de cambio de paradigmas pues el BID nos puede apoyar los gobiernos ya vimos ahorita nuestra amplia indisposición que tenemos para hacer las cosas y yo creo que hoy tenemos la posibilidad de hacerlo por la sociedad civil y esto lo hemos platicado mucho aquí en Quiero Aprender en donde precisamente cómo encontramos estas características de lo que Gerardo dice ya se empezó hay historias hay gente con mucha experiencia y conocimiento y lo que nos están mostrando ahorita Mariano Pedro y Bruno realmente es cómo lo aplicamos en una forma diferente porque yo creo que ahí es donde está el secreto el hecho es cómo hacemos que esta información este tipo de dashboard los podemos conseguir podemos tener que sean autosustentables que sean autofinanciables e inclusive que sean una fuente para producir ese tipo de cosas en la serie de programas que hemos estado haciendo en el programa paralelo de los pueblos mágicos que llevamos los martes aquí en la noche precisamente algo de lo que hemos descubierto es la necesidad pero lo dijeron ya varias veces en que no hay la experiencia tecnológica por ese lado y lo que tenemos que hacer es llevar esa experiencia tecnológica de otra manera para que para cambiando las reglas del juego podamos hacerlo y yo sí creo que el manejo de datos ahí varias veces se mencionó y tal vez sea motivo de otro programa en un momento dado es cómo podemos enseñarle a la gente a sacar valor de esa información de esos dashboards visto con la óptica de la persona que puede tomar esa esa información y convertirla en algo útil y valioso y eso desde la perspectiva hace rato Lourdes dice que los grandes hoteleros lo necesitan los pueblos mágicos lo necesitan pero tenemos que sentarnos del otro lado de la mesa como si fuéramos los usuarios que podemos sacar provecho y ver en qué medida ese provecho puede hacer que esto sea financiable y yo creo que por ese lado ahí hay una tremenda área de oportunidad yo sí creo que el tema no está tan perdido como pensaríamos ante la situación de que se dejó de apoyar más bien hay que encontrar cuál es la hebra que hay que jalar para seguir operando entonces ese era mi comentario básicamente y pues abrir la puerta o sea realmente ahí Bruno dijo vamos a decirle José Luis tú lo dijiste vamos a decirle al BID pues pongamos en marcha uno de estos proyectos y demos claridad de cómo esto convierte en beneficio en forma directa para el usuario final gracias Jorge voy a darle la palabra si les parece a Héctor C y luego a Memo para que digamos de manera sin preve le pongan un par de comentarios preguntas y luego a nuestros invitados para ya preparar el cierre por favor Héctor gracias yo agradecerles por la presentación y el trabajo y más que bueno pregunta y dejar ahí un tema que me parece muy importante yo leía por ahí que nada más el 0.5% de las empresas aprovechan los datos y me voy a datos que dan que por ejemplo en Instagram cada segundo se publican mil fotografías Facebook cuenta con 700 mil artículos y con casi 34 mil me gusta por minuto hay 2 mil millones de cuentas activas en Facebook y a mí me apura un poquito considerando que en México el 95% de las empresas son mi pymes de 1 a 10 empleados cómo poder poder hacer que ese tipo de herramientas y estrategias se puedan bajar a ese tipo de empresas porque la problemática es muy diferente de las empresas de las pymes o de las pymes a empresas grandes entonces yo sobre esto me diría cómo encontrar elementos una estrategia para poder ayudarles a que accedan a ese tipo de herramientas y agradecerles por la presentación muchas gracias Memo por favor oye y darle crédito a lo que nos compartió ahí Héctor ahorita que está en pantalla no pues está muy bueno hay que darle hay que darle crédito a Héctor porque realmente siempre hace unas una digamos una síntesis de los temas que se tratan en los programas de manera realmente muy muy bien hecha gracias gracias a los tres a Mariano a Bruno a Pedro la verdad ha sido apasionante lo que a mí en lo personal me dan una me revelan cosas que resultan bueno prácticamente inimaginables pero antes de de concluir me encantaría si pudiera Mariano quizás platicarnos un poquito rápido el ejemplo que leía yo en la documentación que nos acercó Lourdes acerca de CityBits del monitor económico de Dublín que es un ejemplo que que vi con mucho interés porque creo que es una muy buena práctica que de alguna manera se ha iniciado en México pero que no le hemos logrado perfeccionar si de manera breve nos hace algún comentario Mariano gracias gracias por gracias por poner el tema la verdad es bien fácil de explicar el bueno ustedes saben que Irlanda tuvo un crecimiento económico cuando hicieron el tratado de paz con los ingleses y se dejaron de pelear y así y crecieron muchísimo fueron el país que más creció se capacitaron en manos de obra calificada también un montón de fábricas de tecnología bueno y entendieron muy bien el diálogo con la sociedad y un montón de cosas hay que entender eso también de los de los irlandeses más allá de que son ya sabemos cómo son bueno resulta que el municipio de Dublín tenía súper bien estructurado un presupuesto de cómo hacer ciclovías ¿vale? querían hacer una ciclovía tenían su tecnocracia tenían sus sus psicólogos sociales su economista su ingeniero en vialidad el director del ayuntamiento así se llama ya y habían hecho un presupuesto para hacer una ciclovía que era un tema que a todos les gustaba sin embargo con el BIT y con CityBIT dijeron oye ¿qué tal si escuchamos a la ciudadanía y les preguntamos qué opinan de la inversión que vamos a hacer? hicieron un monitor de escucha ciudadana de manera espontánea y generaron una ventana de opiniones también unas con intención diciendo hola soy el señor de las bicicletas opinen y otro indirecto diciendo alguien que opinaba sobre los ciclistas medio encubierto y se empezó a generar un montón de opiniones y descubrieron que el impacto de la construcción de las ciclovías necesitaba entender el dato del impacto real en la calle entendieron todas las opiniones de qué se opinaba de dónde opinaban de que la ciclovía estaba buena y de dónde se necesitaba más que en otros lugares y mediaron entre la tecnocracia y la calle para hacer buena política eso es muy interesante porque uno a veces tiene un chorro de dinero y lo pone en un lugar donde le impactó a casi nadie o tiene muy poco dinero y lo gastó muy bien y fue muy astuto y yo creo que ahí la herramienta es muy interesante entonces al final tuvieron un retorno en vialidad donde contaminan menos donde ahorraron un poco de dinero y donde la gente quedó mucho más contenta y la comunicación entre la ciudadanía y la municipal y el ayuntamiento se potenció y la gente entendió que opinando sin es un proceso de evangelización yo al final quería terminar con el tema de la evangelización pero tiene que ver con la evangelización con decir miren nosotros nos escuchamos queremos confiar en ustedes y vamos a construir esto juntos y en ese sentido ese es el caso interesante de Dublín se construyó el proyecto en conjunto no se hizo todo lo que quería la calle pero si se le escuchó y eso fue muy 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 potente e interesante yo creo que el BID a gran escala es lo que está haciendo en ese dashboard desde México hasta la Patagonia gracias Mariano Bruno algún comentario final Pedro nada más comentarle también que el comentario contestarle a Héctor el comentario que nos hizo sobre la información una de las ventajas de Citibix es que puede integrar toda esta información o sea si hay muchísima información en el mercado bueno en las redes en el que es muy complicado o había sido muy complicado poder integrarlas y poder procesar esa información y entregarla al público ¿cómo lo bajamos a todos los niveles o diferentes niveles de empresas o de economías en el país? si es un reto o sea si es donde tenemos que estar trabajando y ahorita la idea que ha salido de poder trabajar con pueblos mágicos creo que de esa forma pueden ir saliendo ideas en las que podemos ir integrado integrando a sectores a industrias al público en general en proyectos de este tipo no hay una solución para todos o sea es muy complicado el poder decir esto va a funcionar para todas las industrias y para todas las empresas tamaños y destinos creo que hay que ir apuntando a cada una de ellas entendiendo un poco sus necesidades qué podemos ofrecerles o qué requerimientos tienen y en base a eso idear algo o diseñar algo para cada uno ahorita lo que salió con el comentario de Betina pues creo que todo el mundo se integró rápidamente con una solución para pueblos mágicos y que puede funcionar muy bien y puede ser algo que podríamos trabajar y entregar algo valioso que genere valor hacia los pueblos mágicos y que como dice Genés ahorita Mariano es una solución integral no nada más es del gobierno o no nada más es del municipio no nada más de la iniciativa privada sino es una integración que puede ser bien interesante de esa forma podemos ir integrando soluciones para industrias o para sectores con el Big Data o sea no hay un Big vamos a decirle que no es un Big Data para todos o sea cada uno tenemos que trabajar y entender la idiosincrasia las necesidades hacia dónde quiere ir esa industria o esas empresas y trabajar con ellos para integrar algo que pueda realmente resolver sus requerimientos o resolver la problemática que tiene y pues creo que es algo que para eso estamos para estar para entender y tratar de presentar soluciones y que pueda ser algo que sea un win-win para todos ¿no? Gracias Bruno Pedro comentario final Pedro con más de 1200 clientes que hemos ayudado en la parte de analítica de datos no todo es para todos pero conocemos y sabemos cómo ayudar a las personas a que entiendan el dato y puedan sacarle provechos al final del día es eso es que entiendan y que gracias a la tecnología pueden las diferentes empresas o industrias tener beneficios enormes sobre todo en el Big Data e inteligencia artificial Un comentario final de mi parte a reservo de pasarle la palabra a Gerardo yo creo que este tema es de evangelización como se decía hace rato tenemos que darle la voz para que entienda a la gente que sabe expresarlo y que todo mundo vea el valor de esto al final de cuentas es una herramienta como fue en su tiempo las encuestas que siguen siendo válidas o fue a escuchar al pueblo como dicen de otro encuentro Gerardo tu comentario final gracias programa de Pueblos Mágicos regreso al tema y muy buena tu interpretación de cómo llevarlo a cabo José Luis yo creo que así como el VIR está queriendo trabajar en cómo desarrollar información en beneficio de toma de decisiones este es un gran punto este es un gran punto para poner el programa de Pueblos Mágicos que tiene más de casi 18 20 años 19 años por ahí va a cumplir de estar de estar activo con una red y en donde no nada más ya es una red en México se puede generar una red en Latinoamérica y entonces puede ser un gran monitor para el Banco Mundial este para el Banco Interamericano de Desarrollo o cualquiera de estas entidades algún al Banco Centroamericano de Integración Económica el poder utilizar un programa para poder ir monitoreando el efecto y beneficio que tienen estos lugares como un gran tractor de desarrollo local y regional de la economía estuvimos en el 2018 en una conferencia de destinos del Congreso Mundial de Destinos Inteligentes y ahí te decían que cómo armar una red de pueblos inteligentes la red está armada hay que sumarla nada más hay que sumar esta red que ya existe a los pueblos inteligentes yo creo que hoy el mundo se nos ha acelerado se nos seguirá acelerando de manera impresionante y hoy lo que es texto ¿no? o búsqueda a través de texto hoy lo que es búsqueda a través de escucha pasará a búsqueda de lo que es visión ¿no? herramientas de estos visores visores que te permitirán ampliar tu 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 información a través de lo que ves de lo que observas y cada día irá migrando a una a un avance tecnológico impresionante debemos utilizar la tecnología en beneficio de la persona y ahí está el gran reto en beneficio de la persona el individuo como centro del desarrollo y el individuo como un gran beneficiado de la tecnología un gran tema este Jorge yo regreso ya este el tema para que cierres pero es un gran tema en donde tenemos que seguir trabajando de manera importante y ver cómo potenciamos nuestro gran desarrollo destinos inteligentes en donde el turista la persona la persona tenga que ser cierro con una frase de Marco Polo más bien cierro con el tema de Marco Polo porque hoy con esta nueva modalidad ya no debemos de ser turistas estamos regresando a esta parte de ser viajero de ser viajero y entonces tratar de entender en nuestro viaje el nuevo mundo el nuevo mundo que ahora es un mundo es un nuevo mundo virtual y hoy ya no es simplemente viajar por viajar hay que hay que hacer viajes que nos permitan transformarnos este Jorge adelante oye pues la verdad es que es bien interesante y la verdad es que estar sentados con gente que ha conocido toda esta historia y la combinación entre la historia de lo que se ha hecho en México alrededor de pueblos mágicos que es gigante o sea toda la experiencia acumulada que tienes tú que tiene Betina todo lo que en alguna medida Felipe nos platicó el otro día de cómo se han construido estos polos turísticos yo creo que ahí hay una capacidad tremenda y definitivamente lo que tenemos ahorita en la mano es ya el conocimiento se ha puesto en la mesa las ideas están y realmente es cómo empezar a moverse porque los pueblos mágicos como tú lo dices Gerardo ya están o sea no hay que construirlo y después Betina habla de los pueblos de encanto y lo que hemos estado hablando cuántos otros pueblos que no son ni encanto ni de ni mágicos van a emerger a raíz de esta pandemia que hoy tienen la oportunidad de ser focos de crecimiento sumamente importantes y precisamente ahí lo que decía hace rato Pedro el Big Data sirve para tomar decisiones pero hay que tomar en cuenta que el Big Data es la fuente de información la toma de decisiones son locales son puntuales y son con pequeños grupos y aquí yo creo que hay un área de oportunidad para pensar como lo hizo Amazon en su long tail en cómo llegamos a que cientos de miles de personas usen esta capacidad tecnológica que ahorita todavía se había considerado más para los gorilas y hay que pensar que esto es un tema que tiene que llegar a la calle y estar a la mano de todo el mundo les agradezco a todos esta extraordinaria charla definitivamente felicidades José Luis una vez más mostrándonos todas tus capacidades de moderación y de cómo llevar una conversación compleja y fuerte para poderla aterrizar en acciones y esto pues es el propósito de quiero aprender hagamos cosas que valgan la pena y sigamos nos divirtiendo platicando pero empecemos a mostrar esos resultados como ya han pasado muchas otras cosas que están sucediendo alrededor de estos programas les agradezco muchísimas gracias Mariano Bruno y Pedro por su colaboración con nosotros y pues dejamos a la audiencia para que la próxima semana sigamos platicando sobre todos estos temas en donde tenemos una gran cantidad de de ideas para poder seguir desarrollándose muchísimas gracias a todos gracias gracias muchas gracias hasta luego